Es una competencia de freestyle, o sea de raperos, de improvisación de palabras del cual, bueno, viene de Perú, esta organización y participan 16 países, de las cuales Argentina está incluida y bueno, nosotros tenemos la concesión de lo que es Córdoba, o sea, todo Córdoba y en esta ocasión se va a hacer el 16, la regional, que es para buscar al ganador para ir a la nacional directamente. ¿Cómo es el 19 de enero? ¿Cómo sería el formato de este concurso? ¿Qué se va a encontrar la gente que lo va a ir a ver? Contanos un poco, porque esto es nuevísimo acá, Marco Juárez. Sí, bueno, lo que van a encontrar es una competencia de improvisadores que improvisan con palabras. Esto quiere decir, cuerpo a cuerpo, uno por uno, van a tener una cantidad de segundos para poder improvisar. Se le van a poner temáticas, palabras, imágenes, objetos, de los cuales ellos van a tener que improvisar. Esto quiere decir que le pueda aparecer un objeto como un reloj, ellos van a tener que improvisar sobre los objetos que nosotros les vamos a dar, o las pautas, y a la vez poder ganar puntos con el contrincante. Esto puede ser, es una batalla cuerpo a cuerpo, pero con ingenio. ¿Dónde se va a realizar y cómo tiene que hacer la gente que quiere participar de esto para poder hacerlo? Bueno, esto se va a realizar al frente de la Casa de la Cultura, que ahí vamos a tener un escenario al aire libre. Y la gente público puede ir libre y gratuito, simplemente se acerca a este lugar y va a poder ver la competencia. Y los competidores se tienen que inscribir a través de Instagram, que es lo que se está utilizando ahora, Romica Music, o sea, la organizadora que soy yo, y eso ahí les hago, los anoto. Y ellos van a ir a recibir una credencial y van a recibir todas las indicaciones para llegar al día del evento, con todas las cosas que tienen que cumplir. Esta competencia Freestyle del 19 de enero, en Córdoba, acá en Marcos Juárez, va a ser la única que se va a hacer en la provincia. Por el momento es la única que se va a hacer en la provincia, seguramente si hay más competidores o demandan la cantidad de competidores, se va a hacer en otros lugares, pero ahora sí, solamente en Marcos Juárez, y también se va a hacer la nacional acá, en Marcos Juárez. Bueno, ya hablamos de la nacional, vamos a hablar con Facundo, que es uno de los participantes que va a estar el 19 de enero representando acá a la ciudad. Bueno, contanos cómo es esta experiencia, cómo va a ser esta experiencia, un poco del Freestyle, para contarle a la gente de qué se trata todo esto. Bueno, esta experiencia sinceramente va a ser muy grande, porque van a venir competidores de todos lados, competidores los cuales yo conozco la mayoría y son todos muy buenos, muy buen nivel, todos tienen buen ingenio, buena imaginación, que eso es lo importante en lo que sería Freestyle, y lo que sería batalla, tener lo más importante, un punchline, que sería un acote, un golpe fuerte al rival, para poder destruirlo, por así decirlo. Y bueno, va a ser muy copado, sinceramente. No sé cómo expresarlo, porque yo sinceramente estoy... Se te nota en la cara, Facundo. Estoy sinceramente muy ansioso, estoy esperando que llegue ese 19, para poder ir y nada, romper todo. ¿Cuánto hace que estás en esta temática, en esta actividad? Y yo sinceramente hace relativamente poco, comparación de todos los de Marcos Juárez. Estudié hace un año y todos los otros ya hace más de 3, 4 años, y es como yo soy el más nuevo de todos los chicos, así que... Facu, ¿y cuánta gente hace esta actividad en Marcos Juárez? Y en Marcos Juárez, por lo que yo conozco, que son, la mayoría son 16, 17, pero los que generalmente suelen ir a una competencia, que se hacen en las plazas, son 12, máximo 15. Bien, me decías, Romina, que este es un paso previo al regional, después va a venir, allá por junio, digamos, el nacional, que es clasificatorio para Perú, que se va a realizar también aquí en Marcos Juárez. Sí, la organización de lo que es la regional ha decidido que la nacional se realice acá en Marcos Juárez, porque cumplimos con todos los requisitos para hacerlo. Esto quiere decir organización y cantidad de convocatoria que hemos tenido como cantidad de competidores que se han inscripto, y bueno, es un lugar estratégico para que todos tengan la oportunidad, las zonas que están alrededor tengan la oportunidad de venir a competir. Lo que vamos a hacer, vamos a recibir a 15 competidores de todas las provincias de Argentina, Chaco, Formosa. De todos lados van a venir entonces acá el 19 a Marcos Juárez. ¿Y hasta cuándo tiene tiempo la gente de inscribirse? Hasta el mismo 19 a las 17 horas tiene tiempo de inscribirse. Después ya de ese horario ya no pueden más inscribirse. Me decías que ya tienen varios participantes, ¿cuántos esperan que sea la cantidad de gente que va a participar? Bueno, nosotros no esperábamos que sean tantos, pero ya tenemos inscripto 40 participantes, tanto de Marcos Juárez como de las zonas vecinas. Bueno, entonces repetimos para finalizar. Repetime, fecha, lugar y hora del evento. Esto va a ser el sábado 19 a partir de las 19 horas, frente de la Casa de la Cultura al aire libre. Así que la entrada es libre y gratuita para los que quieran presenciar el evento. Y para los chicos, bueno, se pueden anotar a partir de las 17 horas y ahí van a recibir la credencial y todo. Así que los esperamos para que vengan a disfrutar realmente un evento donde los chicos van a demostrar su ingenio.